Queremos hablarles sobre un acontecimiento que sucedió recién, en redes sociales empezó a hacerse bastante viral una imagen de un screenshot de una conversación de Whatsapp, en donde del lado derecho se ve el conductor de un trailer, se ve que va ahí como estos camiones que llevan mercancía a otros lugares, de esos que son de línea, que les llaman trailers de líneas, y pues causó mucho revuelo porque de copiloto se logra percibir una persona tétrica, una mujer, un rostro inquietante, una vestimenta que inquieta, y queremos primero pues obviamente mencionarles que hasta el día de hoy se han hecho varias teorías, se ha salido gente a decir, miren, pues sucedió esto, o no sucedió esto, o sea, la información que se tiene hasta el momento es lo único que se ha divulgado por redes sociales, hasta el día de hoy no ha salido alguien a dar una... Como que a desmentir algo, a dar una aclaración... Exactamente. Por ahí dicen, o sea, yo escuché un audio, no sé si lo tengas por ahí, el audio dice que están reportando al señor, porque en la línea que él está trabajando no permiten llevar acompañantes en el asiento de enfrente, ¿verdad? Porque pues está prohibido, o sea, no está aceptable esa acción, entonces le llaman la atención al conductor porque pues supuestamente lleva a una mujer en el copiloto, entonces en el audio dicen, oye, pues para que le avisen a fulano de tal, que no está permitido llevar acompañantes en el copiloto. Entonces, se tratan de comunicar con él y no contestan las llamadas ni nada, ¿por qué? Pues porque él va concentrado manejando. Él nunca se ve como que está sacándole plática a la mujer que va del lado de él, porque va muy concentrado, pues, manejando. Ajá. Entonces, después ya dicen que pues él no se ha dado cuenta, por lo que al parecer es una muertita la que lleva al lado y él no la logra ver, obviamente. Y en la imagen se logra apreciar. Sí, que era lo que les alarmaba, que oye, qué pedo, o sea, si le están haciendo un llamado y todo y que no se dé cuenta, pues, ante la cámara sí se registraba la imagen, pero él no la percibía. Así es. Déjame lo busco. Mira, creo que es este. A ver. Ahí va a aparecer el audio. Una ropa como esto salió de ahí de Marinela, Monterrey, de una línea que se llama Star. La verdad no sé para dónde iba, pero dicen que hay video, nada más que me lo maten, ahí se lo mandó. Así que, bueno, dicen que era como a las 2 o 3 de la mañana, que no le creían, que pensaban que el vato andaba bien drogado porque se salió en una recta, hasta que checaron la cámara y ya se dieron cuenta que se le había subido la señora muertita, que traía ropa como de los años 80 y sí, en la foto se le mira. La vestimenta es como, no es de los ochentas, la vestimenta que está portando el fantasma o la aparición, no es una vestimenta de los ochentas. Dice la gente que la vestimenta, incluso hay imágenes donde comparan la vestimenta y el atuendo que está portando es más o menos oscila en el año 1900 por el tipo de ropa que trae puesta. Estamos hablando de una persona que posiblemente murió hace 120 años. No inventes. Hay dos versiones del hecho. La primera versión asegura que después de eso hubo un fatal accidente en el que el conductor fallece. Voy a leer lo que viene aquí, dice algo más espeluznante, es que cuando llega la policía, la ambulancia, etcétera, no se encuentra ningún otro cuerpo ni rastro del acopiloto. Las autoridades dieron el carpetazo al asunto, pues legalmente afirman que no hay nada por investigar, a pesar de haber tenido acceso al video completo. O sea, de que vieron el video de las cámaras de seguridad, vieron que había la aparición y a pesar de eso las autoridades dieron un carpetazo. No decidieron investigar más y hasta ahí quedó. Esta es la primera versión que se da. Después hay otro que dice, informan que mientras no hay, ah bueno, eso es todavía complementando la primera versión, informan que mientras no haya alguna denuncia sobre la desaparición del acopiloto o reclamo de algún familiar, no hay nada que hacer, pues ya no existe evidencia física de que estuvo ahí a pesar del video. Y la segunda versión señala que el señor no murió, incluso no hubo un accidente, pero sí se afirma que le mostraron el video y quedó sumamente sorprendido, quedó en shock, quedó impactado, ya que él nunca vio a nadie junto a él, ni mucho menos se detuvo a darle aventón a nadie. Pues se sabe que eso estaba prohibido en la empresa, lo que estabas mencionando que está prohibido que se detengan en la carretera a darle raíz a alguien. Las fotos son capturas de videos reales y parte del diálogo que quedó registrado y aquí le preguntamos a la audiencia, ustedes qué opinan, qué opinan, qué creen que haya sido esto? Pues evidentemente algo tétrico, algo espeluznante, algo que es un registro gráfico muy, muy contundente, sobre todo como dices, por la apariencia de la señora que aparece ahí, que parece que está mirando el copiloto. Sí, 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 parece que está así. Hay gente que de las cachimbas, de gente que le gusta esa onda de los trailers que dicen que siempre tienes que llevar el asiento del copiloto ocupado con algo, ya sea con una caja, ya sea con incluso unos zapatos, algo. Con lo que sea, mandado y que tengas algo, o sea, que el asiento haya ocupado porque estas entidades, estas apariciones logran inmiscuirse y ponerse ahí a un lado, porque como esas hay muchas historias de la carretera. De que de repente ya voltean y dicen que pues no voltea, o sea, aunque tú estés viendo del lado derecho, estés viendo que alguien está ahí sentado, no voltear, no voltees, observa al frente, mira de ojos al frente o mira al frente y aunque esté ahí, aunque ya pase ese kilómetro y desaparezca, pero no voltear, no voltear. La regla es derecha a la flecha. Bueno, pues imagínate, yo creo que pasan muchos accidentes por lo mismo que a lo mejor se les suben los muertitos y se distraen, se asustan y pasan los accidentes de que se, pues sí, se distraen y ahí quedan. Por lo mismo yo creo que pasó. Mira, ahí les baila.